Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Enrique de Méndez ¿Sabe Enrique, qué auto trae? Una Jeep Gran Guagonier 1981, roja, con costado de imitación madera ¿Cuánto tiempo tiene con su camioneta? Aproximadamente 7 años ¿Por qué compra un auto antiguo y no uno del año? Por el gusto de trabajar en él para reconstruirlo y dejarlo lo más original que se ha vuelto ¿Qué le puede decir a toda esa gente que le ha tomado tantas fotos a su auto? Muchas gracias porque aprecian el trabajo que hemos hecho con la camioneta ¡Adiós! 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 ¿Cuál es su nombre? Enrique de Méndez ¿Qué auto traen? La Jeep Grand Guagonier 1981, que es la auto oposición a gaso y ejército ¡Muchas gracias!